Sé que no cumplí con lo que prometí Pero no puedes decir Que nada te di Que me burlé de ti Y que en verdad no estuve aquí No hay nada que pensar Terminará Me perderás Entre mis penas Quedarás Puedo sentir Lo que piensas de mí Y no se siente nada bien Si cruzar el umbral Significa huir Entonces qué puedo decir No hay nada que te sustan Terminará Lo perderás Entre mis penas Trabarás Terminará Un cuento más Que se me escapa Sin final No hay nada que te sustan No hay nada que te sustan No hay nada que pensar Terminará, no volverás Entre mis venas quedarás Terminará, un cuento más Que se me escapa sin mirar Terminará, un cuento más Terminará, un cuento más Terminará, un cuento más